Protocolos de manejo sanitario a colegios y universidades Abre posibilidad de clases por internet Viajeros, y pasó algo que realmente me entró el pánico En mi último día de viaje, la OMS declaró pandemia mundial por coronavirus En los aeropuertos se sintió totalmente el cambio debido a esta declaración de pandemia En ese momento, todo se nubló Buen día Bienvenida Bueno viajeros, y en mi último día en Bogotá Me vine a la Plaza Bolívar Aquí en el centro histórico Hay muchos restaurantes, voy a comer por acá Voy a comer una bandeja paisa Me voy a comer bien colombiano antes de irme Y les voy a dejar algunas tomas de esta plaza Porque no puede faltar cuando ven aquí Y es gratuito, así que ya saben Miren acá, mientras haya injusticia, habrá resistencia Mientras haya resistencia, hay esperanza Estas son como denuncias públicas Que han hecho los ciudadanos de Colombia Pero aún así, decidí salir a la Plaza Simón Bolívar Para poder disfrutar mi última tarde en Colombia Con precaución Bien aislada de los demás Hasta decidí entrar a comer en el restaurante que estuviera más vacío Señores, y me vine a comer aquí en Centro Histórico En el restaurante La Tradición Miran aquí abajo Él te dice que subas Miren qué bonito Tiene precios muy económicos Así que vamos a ver Miren viajeros 20 mil pesos la bandeja paisa Más 42 la gaseosa Estuvo buena No estoy acostumbrada Pero estuvo buena No me la pido La comida en la cuarta parte Ya viene Tal vez me den un poco bajadita de ánimo Pero es que realmente Mi cabeza solo quería salir huyendo a mi país República Dominicana Porque no quería que cerraran el aeropuerto Yo estando en Colombia En los taxis por todas partes Solo se hablaba del coronavirus Protocolos de manejo sanitario a colegios y universidades Abre posibilidad de clases por internet Casos positivos en Bogotá, Medellín Número 12 Denunciaron la falta de 11 y 11 Para que los estudiantes continúen su proceso de educación básica secundaria La falta de una alimentación adecuada y de transporte Para trasladar a los niños huayú Hacia las diferentes rancherías En esta zona del departamento de La Guajira Coronavirus Las tiene nuestro corresponsal permanente Andrés Gil Andrés Situación a esta hora Panorama en Europa Claro que sí, Johanna Muy buenas tardes Aquí son las 6 de la tarde con 33 minutos 12.33 en Colombia El panorama de esta hora Aquí en España es el siguiente El gobierno español acaba de dictar unas medidas Viajeros, buen día Sí, sé que no avisé Pero ya, fíjense Me voy para República Dominicana Y nada, ahora vamos para el aeropuerto Son las 3 y media de la mañana AM Así que ya saben cómo estoy Estoy tratando sobrellevar esto Pero nada, viajeros Quiero decirles que Colombia me encantó Que volveré Espero que vayan a disfrutar Espero que hayan disfrutado todos los videos que subí Porque sé que cuando vean esto Ya va a ser como de los últimos Porque es el fin del viaje Y nada, viajeros Muchísimas gracias por ver los videos Comenten a qué país quieren que vayan Qué país me aconsejan Porque este año Se vienen más viajes Así que los quiero un montón Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.